Hola chicos, algunos de vosotros me han dicho que teníais problemas para entender lo que eran las palabras compuestas de las derivadas. Entonces os voy a hacer este vídeo para que podáis hacer la hoja que la corregiremos mañana, ¿de acuerdo? Las palabras compuestas están formadas por dos palabras y si las dividimos, cada palabra tiene sentido por sí misma, ¿de acuerdo? Por ejemplo, saca corchos, ¿de acuerdo? La palabra saca es un verbo que es, por ejemplo, saca el tapón o sácate el suéter, ¿de acuerdo? Y corchos, ¿de acuerdo? Es lo que tiene, si esto es una botella, como la parte de arriba de la botella, es el corcho. Entonces saca corchos, si los separamos tiene sentido por las dos partes. Por ejemplo, otra, para rayos, ¿de acuerdo? Va junto, para rayos, pero si los separamos, para es el verbo para, y rayos, pues bueno, muy bien, pero esto sería el rayo, ¿de acuerdo? Esa es una palabra compuesta. Si yo voy a la página 7 de la novela que tenéis en las mesas, ¿de acuerdo? Rompe cabezas, por ejemplo, ¿no? ¿Os dais cuenta? Rompe cabezas. Entonces, una cabeza, y rompe, ¿vale? Voy a romper, se rompe. Estas son palabras compuestas. Vamos a las palabras derivadas. Las palabras derivadas son las que tienen un prefijo, un sofijo, son las que son más normales. Por ejemplo, carnicero, ¿vale? Es el que vende carne. Y aquí tenemos, este es un sufijo. Entonces, las palabras derivadas siempre tienen un sufijo. Por ejemplo, submarino. Submarino, ¿vale? Entonces, por ejemplo, sub es un prefijo, que significa debajo del agua. Entonces, si yo ahora voy a la página 7 o página 8, voy a la página 7, por ejemplo, mesita. También valen los diminutivos, o mesita o mesaza. También serían derivadas, ¿vale? Siempre. ¿Vale? Mesita, y esa es derivada. O mesaza, que significa una mesa muy grande. O, por ejemplo, hombrecillo, que significa un hombre muy chiquito. O, hombrezote, que significa un hombre muy grande. ¿De acuerdo? Bueno, cualquier cosa, por favor, me mandáis un email y espero que esto os haya ayudado. Gracias.